que esto tiene un sistema de espejo, entonces no sé si pueden mostrar acá abajo tiene un sistema de espejo, como funciona con una sola cámara y tiene espejos laterales entonces mira, hace funcionar es el funcionamiento de la máquina hay otros modelos de esta misma que tienen dos cámaras, funcionan con dos cámaras laterales pero esta nos ayuda el tema de los espejos, así que por ese lado estamos súper bien la idea es manipular lo menos posible el material porque el material ya viene con cierto estrés, entonces lo ideal es no manipularlo tanto pues ahora vamos a hacer unas tomas automáticas como resulta esto lo damos vamos a ver La máquina tiene distintas velocidades del brazo robótico que va a buscar la página y en su máxima velocidad por hora digitaliza 1600 imágenes. Nosotros obviamente no la tenemos en la máxima velocidad, la bajamos un poco porque también vamos viendo cómo el libro se va posicionando. ¿Va aspirando el libro? ¿Perdón? ¿Va aspirando? Lo va aspirando. Tiene aquí una... Mirá, si lo puede mostrar, acá tiene un círculo y eso tiene función de aire. Perfecto. Y esto es un soplador que nos ayuda a separar la página. Ah, ¿esto va soplando allá? Sí, este va soplando, mirá. Ahora lo va a notar. Entonces la página se empieza a mover y nos separa... Sí, se le cae. Exacto. Y esto también tiene una... Se puede modificar, o ir más arriba, o ir más abajo, dependiendo del libro. Esa máquina en producción es súper amplia. Tiene capacidad como de producción bastante floja imágenes por hora. ¿Ustedes cuantos minutos hacen el día en el día? Sí, ¿no? En el día es variable, pero nosotros al mes digitalizamos como cerca de 8.000, 8.500 páginas. Porque se entiende que está asociado... Esta es una parte del proceso, lo más largo parece que es lo otro. Claro, la edición. Claro. Eso es lo más, pero... O sea, de hecho, digitalizar es muy rápido. Pero la edición del documento es lenta. La calidad. Entonces, en el fondo se hace un control de calidad porque nosotros revisamos una a una. A ver, un documento es. Y como salen de la máquina así, nosotros después tenemos que, con un programa de edición, revisar todo el documento, una a una. Para evitar los bordes, que no se vean los bordes negros y que las páginas queden totalmente derechas. O sea, que el documento quede óptimo. En el caso de... para que el usuario lo vea tanto de eso. O sea, si un estudiante, investigador, no requiera ver el original, sino que le baste con ver el documento digitalizado. Ese es el ideal. Para poder... Esa es la función de digitalizar todo lo que tenemos acá en la biblioteca. Porque si no... Es que el usuario tenga acceso a documentos que jamás va a poder tomar. Sobre todo como los documentos patrimoniales. Eso ya no se puede pedir. Y para libros de difícil tama... De tamaños gigantes, tamaños chicos... No, no es tamaño gigante. Eso es lo que hay que editar. De grandes formatos. Para libros de grandes formatos tenemos los dos SupraScan. Que trabajan con distintos tipos de mesa. Este... SupraScan es... Trabajo con un brazo robótico. Que lo podemos ver acá que Cecilia está trabajando con él. Este es un libro de gran formato. Este es un proyecto de la Universidad de Magallanes. ¿Por qué no se trabaja con la mesa de Glassplay? Porque esa mesa tiene una altura definida. Entonces ella tendría que doblar la hoja para poder pasarlo y adicionar el documento que tampoco es bueno porque se logrará mucho más. Entonces lo que hace Cecilia es ir girando y toma con una mano y con la otra y después en la edición desaparecen los dedos y todo lo que se pueda ver. La diferencia de la tabis es que es una cámara de video. Que firma... Firma punto, punto... La imagen. Pero voy a ir a buscar a Claudio que es el experto en este... En este... Scane. Quizá lo mejor explicaré el proceso.